No sé cómo el General Jones convenció a mi madre de dejarme ir al espacio exterior. Esa mujer hace que use flotadores para correr entre los rociadores. Ya no más flotadores, Milton. Eres mejor que todos. Eres un astronauta. Ahora tienes un nuevo look. Gunnar, gracias por llevarme de compras, pero no puedo cambiar de ropa. Claro que sí, te ves mejor. No, literalmente no puedo. Llevo dos días con el mismo pantalón. Milton, estás en el programa espacial. Haz que se note. Sí, Milton, las cosas van a cambiar. No tuvimos que pagar por la comida. Tal vez hayamos comido gratis, pero créeme, pagaremos por la comida. Apesta quemado. Es mi pantalón. Creo que caminé algo rápido. Ser astronauta es otra forma de vida, Milton. Mira esto. Soy Gunnar Nelson, astronauta. No voy a usar mi título para conseguir chicas. Con el viejo encanto, Kruppnik es suficiente. Hola, chicas. No creo que tenga que decir que soy astronauta. Hola, sí, el encanto. Milton, voy a decir algo que jamás creí que iba a decir en mi vida. Ayúdame a conseguir chicas. No te convertiré en astronauta, Jerry. No, pero consígueme un empleo en el centro espacial para conseguir una placa a trae mujeres. Le diré al general, pero tienes que hacerme un favor. Lo que sea. Ayúdame a quitarme el pantalón. En serio, necesito ir al baño. Ayúdame a quitarme el pantalón. Ayúdame a quitarme el pantalón. Ayúdame a quitarme el pantalón.